... Imagínese ir conduciendo y ver esto, pues algo parecido ha pasado en Madrid. Recibimos cerca de una decena de llamadas un poco asustados, un poco alarmados. Lo que decían es que había un objeto incandescente, de color verde, hablaban, muy resplandeciente... ...y que se perdía en el horizonte. Muy buena descripción. Son rocas que caen del espacio y los expertos las llaman... ...súper bólido, diurno o también lo llamamos gran bola de fuego. Y ayer cayeron dos, sí, dos, sobre España. Uno a plena luz del día, algo bastante inusual. Al ser de día significa que tiene que ser un fenómeno muy brillante y efectivamente así ha sido. Otro, este, a las cinco de la mañana. Se desintegró en el aire así que no se podrá estudiar. No ha dejado un meteorito y además tampoco podríamos recuperarlo porque cayó en zona de mar. La bola de fuego se produjo cuando la roca chocó con la atmósfera de la Tierra a 65.000 kilómetros por hora. El impacto la volvió incandescente y eso provocó el haz de luz. 50 toneladas de rocas del espacio aterrizan en nuestro planeta cada día.